¡Oh, lo encontré! Hijo, te tengo que decir algo muy importante. ¿Qué cosa, papá? ¿Por qué estamos acá? Ya sabes que nuestro planeta está al borde de la destrucción. Cada día se observa más violencia, más caos, engaño. Todos pelean por ser el mejor. Nadie se preocupa por los demás. Y yo no quiero eso para ti. Yo quiero que seas feliz, que seas libre, que tengas un futuro mejor. Es por eso que he buscado entre todas las galaxias un planeta en el cual las cosas puedan ser diferentes. Hemos llegado. Ojalá podamos encontrar un buen hogar. Para acá. ¿Qué pasa? Vamos, vamos a Kosado. ¡Vamos niños! ¡Vamos, apurando! ¡Vamos, muy tarde, muy tarde niños! ¡Buenos días, buenos días! ¡Vamos hijo! ¡Apure, apure, apure hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Queda usted solamente! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, estábamos, buenos días! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién le escuchó a la sirena ayer? ¡Hubo el medio incendio! No me di cuenta, porque estaba haciendo la tarea. ¿Había tarea? ¡Hubo! Yo no la hice. ¿Qué me la pasa? ¡Yo no! ¡No! ¡Oye tú! ¡Pasa una tarea! ¡Por la sirena te pego, ah! No, porque cada cual se la abre la puso cuarta. ¡Oh! ¡Cállate! Oye, ¿sabes que yo he hecho el rato en mi tío al estero? ¿No te cagiste el agua? No, a mí no me pasa eso. Sí, nada más. Oye, ¿y tú qué hiciste? Yo fui a buscar el medio al tren y le esperamos con pan amasado de ricas tortillas. ¡Ah, qué genial! Por eso te tengo todo y si te comiste todas las tortillas. ¿Qué te pasa con el mocoso? ¡Déjalo tranquilo, ah! ¡Nadie! ¡Me trajiste tortillas! ¡Ay, que parecita que vamos a sentarse! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, padrecito! ¡Tomen asiento! ¡Gracias, padrecito! Les presento a su nuevo compañero. A contar de hoy es parte de la clase. A ver, un poquito, tomo un mollo. Fuera en silencio. El día de hoy, continuemos con la lectura del día de ayer. Saquen sus libros y contenten las preguntas. ¡Julio le pegó al niño nuevo y no la deja leer! ¡Cállate, loro! Como si te pagaran por hablar. Se acabó el desordenazado. Van a matar y trabajar. Y van a dejar de molestar al niño nuevo. ¿Te quedó claro, Julio? Sí, padrecito. No, como si te llevaron. ¿Alguna uncertainty cea hace perfectas nosotras pressure? A ver, bien tiếp Safe. Oye, vamos a monestrar al niño y hoy vamos a ver cuánto aguanta en esta escuela. Esta año que se me acusa, puede decirlo. Le pegamos nuevas, po. Ya, po. ¡Pero! ¡Pero! Oye, pero, no, es que solo. ¿Qué pasa? Ya, voy a jugar con la chiquilla. ¿Qué pasa? Vamos a ir a molestar al niño nuevo. Ya, pues, vamos. Tengo curiosidad esa. ¿Cómo va a reaccionar? Ya, pues, vamos. Me toca. ¿Qué miráis así? ¿Acaso queréis que te pegue? Pero no lo molesto porque después podemos tener problemas con los patricitos. Ya, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 Hijo, por favor, aguanta un poco más. Ellos pueden cambiar. Paciencia, hijo mío. Recuerda que es una raza joven. Aún necesitan aprender de sus errores. Está bien, papá, pero tengo miedo a que me golpeen. No te preocupes. No dejaré que nada te pase. Recuerda que estoy contigo en todo momento. Papá, ¿y si ellos no cambian? Tengo la esperanza de que sí lo harán. Solo necesitan darse cuenta de sus errores. Aún están a tiempo de cambiar. Ojalá tenga razón, padre, pero como estoy viendo la condición en la que estos inocentes se tratan, encuentro muy difícil que sus progenitores sean mejores que ellos. Lo sé, pero si logramos que estos pequeños cambien, el mundo será mejor. Paciencia, hijo mío. ¡Papá! 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 ¡Está llamando a su papá! ¡Ohhh! ¡Eso! ¡Llama a su papito para que te proteja! ¡Ahhh! ¡Era todo una ballina, niño raro! Niño raro, niño raro, niño raro, niño raro Raro, niño raro, niño raro Entonces le voy a pedir que haga el grupo de agua ¡A vos! ¿Por qué dejaron al niño nudo solo? Porque ya tenemos los grupos formados y sobra uno Entonces que se vayan a las salas y sobran Aquí no sobra nadie, Juan Y uno de los grupos va a tener que aceptar ¡Silencio! 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 Niño, ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a rellenar Humberto, váyanse adelante Niños, se van a quedar tranquilos y ordenados Yo en este momento voy a buscar unos documentos y vuelvo Oye, ¿de dónde vienes? De un lugar muy lejano ¿Y por qué viniste para acá? Porque queríamos algo distinto con nuestro papá Estábamos buscando un buen lugar para vivir Ah, entonces aún no saben si se quedan La verdad no sé, todo depende ¿Y depende de qué? Contesta, no es maleducado Déjalo tranquilo, no es obligación contestar No te metas de tu concepto, apenas sabe escribir y más encima era un niño guayo No tiene papá ni mamá ¿Por qué se rían de él? Con cuatro cosas que se rían en un comentario ¡Cállate tú! No te metas Ni siquiera lo conoces para que lo defiendas Lejos contesto a mi pregunta ¿De qué se están riendo? De José porque guayo ¡Mesa novedad! Todos sabemos eso y también sabemos que tu papá le pega a tu mamá ¡Para! ¡Para! ¿Quieres seguir en el mismo camino que tu papá? ¿Con qué me le decís? Si te lo pegué todo el mundo Todo el ministro del tema es el mismo año que el mamá grande Guayate, no crees que te pegué ¿Qué tanto? ¡No pelee! No es necesario solucionar toda muerte Quedé, te crees porque te buó para el dueño al fondo más grande No me refiero a eso ignorante solo estoy diciendo que no peleen por la culpa de sus papás ¿Cómo que ignorante? Estuve engreída Siempre mirando por encima del hombro ¡Qué ridículo tu comentario! ¿Qué es el creer de este ignorante que menele de esas cosas? Oye, de Catarina, si te era un problema entre Pedro y yo Perdón, entre tú y vos, yo me estaba dirigiendo hacia Julio Eso es verdad, Humberto Lo defiendes cuanto te conviene más Eres un interesado Eso es verdad Sobre ti era todo Sobre ti era todo Pensaba que en este mundo encontraría algo diferente Una raza con valores Con la capacidad de aceptar a personas diferentes Una raza que no discriminara por los defectos Y mucho menos por el nivel económico Una raza capaz de sobreponerse a la diferencia Y que se aceptaran y convivieran como hermanos Que se apoyaran cuando uno está mal Y no se diera la espalda Un mundo En el cual No existiera el odio La avaricia Y mucho menos el egoísmo Ustedes Son el reflejo de sus padres Su conducta Es la aprendida en su hogar Y ahora que los veo Me doy cuenta De que van en la misma dirección que mi planeta A la destrucción Hijo No marchamos Cuidarás de mí Cuidarás de mí Buscaré un lugar para ti Buscaré un lugar para ti Buscaré un lugar para ti Confía en mí Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Buscaré un lugar para ti Buscaré un lugar para ti Para ti Para ti Para ti Para ti